Con la fortuna del hotel, al otro lado, y la chiquito y lo que he hecho El trabajo me ha costado, duermo tranquilo mis noches, porque a nadie le he robado No hay que ser tan ambiciosos, porque hay ansias de los pobres, que es verdad, me gusta el oro Pero no desprecio el pobre, lo que es más al valor, las dos camas de ser pobre Cuando a no seré, se solan, no hay amor, y tu estado, y tu le vas con la sierra Y hay un pobre descansado, siempre dos, la sierra al cielo, y el serán afortunados Y hay un pobre descansado, siempre dos, la sierra al cielo, y el serán afortunados Y hay un pobre descansado, siempre dos, la sierra al cielo, y el serán afortunados Para no me arrastran, y el serán afortunados, si hay arrastran toda la paz No hay que ser tan ambiciosos, porque hay un pobre descansado Cuando un poco, no he dejado de soñar